Bueno, vamos a hacer una cosita diferente. No se puede calificar de comida, es una bebida. Vamos a usar jengibre, limoncito, miel. ¡What up! El jengibre no lo conocía, lo descubrí hace cuatro meses. ¡Genial! El limoncito. ¡Hasta la muerte! Que no se nos caigan. Ahora vamos a coger el jengibre. Lo añadimos. Un poquito de miel. Un poquitizo. Movemos, movemos, movemos. ¡Yes! Esto es bueno. Dejé el café hace un par de meses, creo ya. Uno o dos, no me acuerdo. Y esto es una recidición que una amiga me recomendó para rollo por la mañana así. No como sustituto, sino como algo bueno, sano, natural. Y un poco que recupera el cuerpo y que te ayuda a decir ¡Bonjour, le matam! A mí me va genial. Y lo de ponerle un poquito de hielo cuando hace calorcito, esto es la leche. O sea, es... Lo recomiendo. Bueno, que voy a hacer cosas, que no trabajo. ¡Vale! 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 ¡Vale!